Ponte listo güero, porque sigues tu ¿Quieres hablar, Tri? ¿Quieres hablar? Denle chance a dos, ya está listo Entra, güero, chale Ya no, ya no Bonito lazo, bonito lazo Dejen lo que sea conmigo ¡Dani! 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 ¡Saludos, Dani! ¡Vete por acá! Luego platicas con Ana Morita, tú vale estar acá ¡Ja, ja, ja! Aquí andamos, aquí andamos Tardes, tardes, pero llegamos, ¿cómo que no? Su amigo Dani Esquivel aquí Comienzo del año, este jaripeyazo Saludazos a toda la raza Ya se ve que aquí comenzamos ¡Vamos comenzando! ¡Venga de ahí, templadito, templadito! ¡Jalele, así como usted sabe! Al centro del vuelo, dándole chance a sus amigos peladores Tiendale, tiendale y bríndame un bonito pial en esta tarde, jaripeo Parecía que iba a ser buena nada más una Acomódese al centro del vuelo, mi amigo, así como sabe Háblele, háblele a su caballo, háblele a su caballo Sálgale por delante, porque estas vaquillas de los dos socios No perdona Venga de ahí, mi amigo Parece que va a ser buena Cuídela, cuídela y se alcanzó a ir Palotra, palotra, dijo la que no quiso bailar Háblele a su caballo, háblele a su caballo Está recordando su ría, está acomodando el cabecero Alándose al centro del vuelo, tal como sabe usted Aguas, aguas Háblele a su caballo Así me roto, viejadito, una nomás Parecía que iba a caer, pero no Venga de ahí Parece que va a ser buena Cuídela, cuídela Un jaloncito, un jaloncito Parece que va a ser buena Parece ser que son diez minutos por jugada Ah, parecía que era buena Es buena, jálese, jálese, jálese Ahí está, derribado de ejemplar Esa vaquilla Así me roto